Muy buenos días, bienvenidos madrugadores y madrugadoras de emisiones. Hoy vamos a compartir media hora de información sobre nuestro agro. El consumo de carne se viene incrementando en nuestra provincia y esto se debe a los diferentes programas que están en marcha en los municipios, en los mercados concentradores, en las ferias francas. ¿Cómo se viene dando justamente esta comercialización? Bueno, te lo contamos en esta nota. En promedio del valor de la carne siempre fue más barato Argentina que los países limítrofes. Tal y así también en animal en pie. Nosotros tenemos una calidad de consumo interno superior a Brasil y superior a Paraguay. Tenemos dos clases de clientes que consumen una calidad de animal y otra calidad de media red y otra de otra media red, pero el movimiento sigue siendo muy bueno. Y sigue habiendo, por supuesto, la posibilidad ahora de la hora carne porque la gente busca generalmente la oferta o el descuento normalmente que tenemos que él que le ofrece a hora carne. Tenés lunes, miércoles y viernes con un 10% de cuenta. Siempre busca los mejores precios. Primero, los mejores precios. Segundo, las ofertas. Y tercero, si hay descuento en ahora carne. Nosotros estábamos ofreciendo siempre promociones con descuento en el contado efectivo que también pregunta la gente, ¿cierto? Porque para algunos es beneficio el crédito y para otros es beneficio el efectivo. Convocan a participar de la Escuela de Formación en Agronegocios. La desarrollamos esta información y otras en esta síntesis agraria. Convocan a participar en escuelas de formación en agronegocios. Se trata de una convocatoria conjunta entre el Ministerio del Agro y la Producción y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El objetivo es brindar a los y los empresarios de pymes agroalimentarias herramientas de análisis y de gestión que les permita lograr una mayor competitividad y sustentabilidad en sus actividades. Se trata de una capacitación gratuita, pero con cupos. Entró en vigencia la norma para establecimientos lácteos de elaboración artesanal. A través de la Resolución Conjunta 1021 de las Secretarías de Calidad y Salud de Alimentos y Desarrollo Regional de la Nación, se incorpora al Código Alimentario Argentino el artículo 60 bis, con los requisitos que deben cumplir los establecimientos que producen lácteos de forma artesanal. Este artículo considera algunas adecuaciones sobre requisitos higiénicos sanitarios acorde a los procesos productivos que son realizados en los establecimientos lácteos de elaboración artesanal. La planta de biomasa de Cerro Azul está funcionando a pleno. Este emprendimiento, esta planta, comenzó a elaborarse, a llevarse a cabo en 2019, con una inversión de 7 millones de dólares. Ahora estamos en el montaje electromecánico de la planta, próximo a la puesta en marcha. Estamos con unas pruebas ya de comisionado y puesta en marcha de caldera. Actualmente estamos haciendo una de las etapas más importantes en la puesta en marcha de caldera, que es el soplado. El soplado consiste básicamente en barrer todas las impurezas, escorias, óxido de las cañerías, y ventearla para después tener un vapor de calidad al momento de entrar a la turbina. Así que bueno, en esa etapa entramos hace unos 2 o 3 días, y bueno, se va a extender unos 15 días más probablemente. En lo que es turbina estamos bastante avanzados, en lo que es montaje electromecánico está finalizado. Nos queda una etapa de pruebas y después la puesta en marcha, posterior al vapor de calidad que obtengamos de la caldera. El resto de las áreas estamos avanzando, media tensión, la parte eléctrica está avanzada, estamos con una etapa de energización de equipos, la parte de enfriamiento está finalizada. En lo que es biomasa estamos haciendo pruebas del patio, ya recibiendo algo de biomasa como para empezar a probar los equipos y ver la performance de cada uno. La capacidad instalada de la planta es de 3,3 megas, de los cuales 3 megas se van a despachar al sistema interconectado nacional, y los otros 300 kW son consumos internos de la planta. Vamos a consumir alrededor de 6 toneladas hora de biomasa, eso en forma constante, porque nosotros generamos 8.000 horas anuales, la idea es parar no más de un mes, en la cual puede ser una parada puntual o pueden ser paradas esporádicas a lo largo del año, con lo cual el consumo de biomasa es constante a lo largo del año. Si todo va como viene hasta el momento y no tenemos grandes problemas, estamos pensando para el 15, 20 de enero estar despachando energía, esto es en condiciones normales, que no tengamos ningún imprevisto, esperemos que no. Prohibido realizar quemas, el índice de peligrosidad de incendios forestales en estado extremo para todo Misiones. Prohibido realizar quemas, el índice de peligrosidad de incendios forestales en estado del Alsapu en steve con las cadenas de almacén. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Quédate en Canal 12. que ya viene Hola Misión. Sé que ya viene Hola Misión. Gracias por ver el video